Llegando a La Paz Con cámaras, con banners de los oficiadores, con bolsos Con todo, listo para empezar Porque ahora en la mañana tenemos entrevistas en las tardes también Pasen más, Fer Porque mañana se empieza el casting acá en La Paz Y estamos muy ansiosos, parece que hay muchísima expectativa Así que no vamos a descansar solo 15 minutos Porque tenemos reunión ya con prensa Chao Te escribo a papel y lápiz Como siempre desconectada de lo último del mundo Sí, solo mañana porque pasado nos estamos yendo a Cochabamba y ya a Santa Cruz Y teniendo ya una semanita para trabajar y empezar a trabajar con los actores Porque en agosto grabamos Te escribo porque quiero informarme Te escribo con carácter de urgencia Porque lo que pido es tu presencia Y se me hace absurda y se me hace absurda esta tu ausencia Es el mediodía y nos encontramos acá en La Paz Haciendo un receso para volver al casting El cual en la mañana ha sido un éxito Un éxito Próbatelo sin ningún compromiso Todo bien Todo bien